¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Muy amables por estar con nosotros. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para próximos estrenos aquí en nuestro canal. Hoy con Marco Antonio Arias, el León del Oriente, un cantante de música popular que nos acompaña. Es nacido en el departamento antioqueño. ¿Qué tal? Marco Antonio, un saludo bien especial para usted y bienvenido al canal OZ Producciones. ¿Qué tal Don Otoniel? Saludos para usted y para todos los seguidores de su canal OZ Producciones. Es un placer estar aquí y poderles hablar un poco de mi biografía y que nuestro público conozca en realidad quién es Marco Antonio Arias, el León del Oriente. Muchas gracias. Aquí todos los artistas tienen cabida en nuestro canal. Ni más faltaba, con todo gusto. Marco Antonio, ¿de qué parte es usted de nuestra bella Colombia? ¿Y cómo se da la inclinación por la música? Y también, por supuesto, ¿quién descubre usted ese talento tan maravilloso para cantar? Bueno, yo soy oriunto del corregimiento de Aquitania, del municipio de San Francisco, Antioquia. Hijo de una humilde familia campesina, conformada por siete miembros, cinco hermanos y mis padres. Soy el tercero de mis hermanos. Desde muy niño empecé a sentir ese amor por la música, especialmente por el género popular, que era la música que se escuchaba en mi corregimiento. Pero nunca le dije a mis padres que quería ser cantante o nunca había visto en la música como una oportunidad para yo salir adelante, una carrera que quisiera ejercer para mi vida. Continué mi vida normal, mis estudios, participaba, sí me gustaba mucho participar en eventos que realizaba el colegio, la escuela, los profesores. Pero normal, pasaron muchos años hasta el momento que conocí la mujer que hoy en día es mi esposa. Entonces, ya empezó a ver en mí como ese talento, como cantante, como compositor, porque ya componía. Entonces, llegó el momento en que nos pusimos de acuerdo y tomamos la decisión, conseguimos recursos para grabar mis primeras dos canciones. Marco Antonio, ¿cuáles fueron las primeras canciones que grabó y cómo las tituló? Mis primeras dos canciones las grabé a mediados del año 2012, tituladas Me cansé de hacer mandados y Ladrón de corazones. De ahí en adelante empecé a grabar ya más a menudo y a subir las canciones a YouTube en diapositivas o en videoclip, como es más conocida. Ya en el año 2016 tuve la oportunidad de grabar mi primer video oficial, titulado Me desordené. A partir de esta fecha ya me dediqué como tal a la música. Empecé a visitar emisoras de diferentes medios de comunicación y a hacer eventos con pista, interpretando canciones de artistas ya reconocidos que sonaban mucho en la zona y a cantar también mis canciones. Ha sido un trabajo muy duro, muy difícil, he vivido, he sufrido, he pasado dificultades y necesidades hasta más no poder. Pero nunca pensé en tirar la toalla, siempre a pesar de las dificultades, siempre estaba ahí con mi proyecto firme. O sea, siempre he tenido esa firmeza y esa seguridad en que lo voy a lograr. Entonces, hasta el día de hoy puedo decirlo con alegría que ya tengo 26 canciones grabadas, 24 de mi autoría y dos cover, canciones ya sonando en varios medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Tuvimos la oportunidad en días anteriores de entrevistar a Salomón Dorado, gran compositor, gran cantante de la música popular. ¿Cómo se da el encuentro de usted con él y hasta dónde cree que ha llegado su música, que haya sabido que su música está siendo reproducida y por supuesto que haya gustado? Con el maestro Salomón Dorado me contacté a través de unos grupos de WhatsApp, cierto día compartí una de mis canciones, Salomón la escuchó, me contactó por el interno y me dijo que le había gustado mucho mi canción, mi estilo, o sea, mi marco musical con el que venía trabajando. Entonces, me dijo que le gustaría mucho que yo le grabara una de sus obras. Entonces, acordamos para que me compartiera varias letras y entre ellas venía una canción titulada Si me muero mañana. Me gustó muchísimo y me logré acomodar bien a esta letra y acordamos para grabarla y hacerle el video oficial. Contando con la suerte, pues, gracias a mi Dios, que esta ha tenido muy buena acogida en todos los medios de comunicación que hemos logrado llegar a nivel nacional e internacional. En este momento suena en varias emisoras de países como México, Chile, Perú, Ecuador, España y Suecia, en la ciudad de Gotemburgo, especialmente en Radio Pasión Latina, donde está ocupando los primeros lugares en sintonía. Entonces, espero contar con el apoyo de todos ustedes, de todo nuestro público, para que esa canción sea un éxito a nivel nacional e internacional. Qué bien, Marco Antonio. Felicitaciones a usted, a su grupo musical, a las personas que le colaboran constantemente en esta bonita carrera musical. ¿Ya cuántos videos en YouTube y cómo llaman las canciones? ¿Ya cuántos videos en YouTube y cómo llaman las canciones?